Gradaciones Disposición u orden de una cosa en grados sucesivos, ya sea ascendentes o descendentes. Serie de cosas ordenadas gradualmente. Figura retórica que consiste en acumular palabras o ideas cuyo significado va aumentando o descendiendo por grados, de modo que cada una de ellas expresa algo más o menos que la anterior. Progresión ascendente o descendente de períodos armónicos, relacionados entre sí. Suscríbete y dale a like para más vídeos.